Una vez tuve un cariño, me juró eterno hamburguesa Me llenaba mi mundo de rosas y el sabor de su boca era miel Muy gonfiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ya más quería, como imaginar que me vendía Me dejó por otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no, no por favor Porque me recuerdas aquel viejo amor Si me da cariño, poquito y sincero, poquito primero Pero con mentiras no No confío ni siquiera en mi sombra Ni la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me muerto Me dejó por otro amor Desde ese día no confío en nadie, sigo mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no, no por favor Porque me recuerdas aquel viejo amor Si me da cariño, poquito y sincero, poquito primero Con mentiras no Ahí seguimos con algo de gran este Para que sigan bailando y disfrutando la pista de baile Los amigos de Aldea Portugués Joyabac Bienvenidos Saludos para los amigos de Rosario Canajal San Martín Quilotepeque, por ahí Si chico de pista, por aquí Por aquí Si cuentas como que nunca existió El fuego que alguna vez nos unió Y ya no entiendas No tiene caso Y ya no Lo siento Si a tu carreta cayó Por aquí Me fui a buscar amigo, esto terminó No entiendo como amigos, me acepto Dios Lo que sufrí contigo me aniquiló Y hoy me ha prometido decirle adiós Y ya no entiendas Y ya no entiendas más corazón 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 Te acepto yo Lo que sufrí contigo Me ha digno Que hoy me ha prometido Decirte adiós Vete a buscar amigo Esto terminó Lo que sufrí contigo Me ha digno Que hoy me ha prometido Decirte adiós Seguimos con más Para que usted nos haya gustado La pista de baile Muchas felicidades Para todas las parejas Seguimos con más Más el ambiente Me dice que ella Ha llegado el final Y has dejado de amarte Que no puedes quedar Desde ni un momento Más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Y tú nunca me veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que es solo contigo Lo veo despertar Te llevas mi vida Amor si te das Uyelo chiquitita Y te llevas mi vida Amor Y te quita Espérate Y me duele saber Y te voy a perder Porque yo si te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer Y no te supe ser feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que es solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Amor si te vas Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Y es algo que me duele Te llevas mi vida Amor si te vas 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 Vamos a ir a continuar con los temas Para toda la pareja Que se encuentra allá Dijutando la pista Amor, amor Amor, amor Abrázame, pedacito de mí Abrázame, cuánto tiempo sin ti Y perdóname, por hacerte sufrir Perdóname, perdóname Abrázame, no me tenga rencor Abrázame, dije que todo pasó Perdóname, te lo pido por Dios Perdóname, perdóname No es cuando todo aprendiste Porque te dije adiós Porque olvidé tus besos Sin motivos, ni razón Vamos a invitar Lo que pasó, pasó Un rabo en mis labios Y el amor entre nosotros Abrázame, que yo me quiero tanto Abrázame, tú sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Amor, amor Amor, amor Amor, amor Abrázame, sentido de ti Abrázame, que hoy empiezo a vivir Perdóname, pedacito de mí Perdóname, perdóname No es cuando todo aprendiste No es cuando todo aprendiste Porque te dije adiós Porque olvidé tus besos Sin motivos, ni razón No, volvamos a empezar Lo que pasó, no es cuando todo aprendiste Un rabo en mis labios Y el amor entre nosotros Abrázame, que yo te quiero tanto Abrázame, no sabes cuánto te amo Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Arriba todas las lindas mujeres Y es la fiesta Y deja que mis manos abren tu vestido Y si haces dudarte te da por temblar Por un solo beso te quita el frío Por una caricia te enseña a mi amor Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hoy has descubierto la felicidad Que el nivel es fácil va a quitar tu oído Que voy a quererte cada día más Y cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Y cada día más Y cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Uy, uy, uy Uy, uy, uy Y mírame a los ojos como yo te miro Y verás en ella solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Y amor Y cada día más Y cada día más Y cada día crece más Mi amor Por dicha barriga Y lo mojiza Y cada día más Y cada día más Eso qué bonito Que vengan fuertes los aplausos Para ustedes y donde está la gente que está prendida en esta noche a ver que me regalo una bulla fuerte que venga la bulla fuerte ahí vamos agarrando ambiente eso que bonito especial ahí para toda la gente que ya se encuentra bailando la pista de baile muchas felicidades ahí para todos ustedes ya los que se encuentran sentaditos, paraditos la correa de invitación para que ustedes se pongan a bailar especial ahí a los caballeros que se encuentran por acá al lado derecho especial ahí la correa de invitación para que saquen a las damitas a bailar ahí Jotar se ha dicho era especial para que ustedes lo sigan disfrutando siempre con la energía musical con su grupo Fiesa mucho cariño para todos ustedes vamos a continuar con más de la música para que lo sigan disfrutando a través de producciones La Brava y a través de Yo La Baja TV 2 y Yo La Baja Radio eso seguimos con más de la música para que lo sigan disfrutando mi querida y cada momento de mi vida yo pienso en ti más cada día mira mi soledad mira mi soledad que no me sienta nada bien que no me sienta nada bien que no me sienta nada bien hazlo porque más quieras tú yo quiero verte nuevo luz en toda mi casa que no me sienta nada bien que no me sienta nada bien hasta que te conociste y la vida con el dolor y lo que siento fui feliz aunque con muy poco amor y cuéntame conmigo que no te debía amar y el que ahora viento en ti que me va a caer en tu idioma y te vas y te vas y te vas para siempre y para siempre siempre y y que te vas a aceptar que te hará que te dará con ti y si no usted sin usted sin usted sin usted pero usted casi te da y te hará que jamás pero mía usted no es que no es que no es que no traje el día me imagino de que el día me amaneamos cada vez Cada vez, cada vez Aprovecho tu vida, tu cuerpo en tu vida No tengo ya que ver Y lo que necesitar Para que tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar, de ir, de amar, de hacer De hablar, de hablar, así sin pena Y lo que necesitar Para que tanto problema Mientras yo les quiero ver Feliz, cantar, malar Reescoñar, sentir, volar Ellos me frenan Seguimos, seguimos, seguimos Que la mente más alegría Para que ustedes no sigan bailando La pista de imágenes, que bonito, que bonito Vamos a cativar con más de los emas Y a través de los amigos que se están visualizando Allá en la región americana A la familia Atul Muchas felicidades a don Tomasito Hoy en este año muy especial Vamos a seguir con más de los emas Esta es la cima Perdón, es que yo caminaba por aquí Y el cual pone la luz En todas las actitudes Quizá de llamar No presentarme así Y en todas las razones Se lo decidió Y de vuelta estoy aquí Y yo que, que invoqué En cuenta que te ve Ya no puedo sentir Y mi vida es tú Y yo la encuentro Tratando de olvidar Son claros de tope Y la identidad Y la verdad es que tu vida Quiere que te duerma O sea lejos de ti Cuidare que sea por ella Y por ti Que lo vienes que pueda pedir Porque tú eres la reina De mi corazón De mis ojos, de mi boca De lo que quieras tú Porque tú eres la reina Que siempre te diré Que lo bueno y lo malo Contigo yo estaré Porque tú eres la dueña De mi corazón Porque tú eres la dueña De mi amor Abrázame así Por la voz de vivir Es la emoción de mí Tratando de vivir A tu amor de Dios Es la vida mía Abrázame así Volvamos a sentir Esta ilusión de mi vida Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizá por la luz Vuelvamos a vivir Que morir porque Yo quiero la vida Y que ahora se perdió 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 Hoy vamos a vivir Y a morir con el diario Yo quiero la vida Y que ahora se perdió Luchamos con él Así tú y yo Y nos vamos a empezar Eso, qué bonito, qué bonito Fuertes los aplausos para usted Fuertes los aplausos ¿Qué pasó, qué pasó? Necesitan algo más calientito ahí Para que sigan con más del ambiente En especial ahí para todos los que se ven Disgustando en la pista de baile, qué bonito Ahí para toda la pareja En especial ahí para todas las lindas mujeres Ahí para todos los caballeros también Que se encuentran ahí disfrutando en la pista de baile Saludos ahí para todos ustedes Y a los que andan brindando, saludosita de la buena En especial ahí A todos los amigos, eso A todos los que se encuentran presentes A todos los amigos que ya van de regreso también en casita Me pedimos ahí que se queden todavía Vamos allá a continuar con más de los temas Siempre igual, la energía musical, su grupo fiesta Con mucho cariño para todos ustedes Hoy en este día muy especial ahí En especial a la familia Tol Muchas felicidades ahí Gracias a todos los hermanos que quieren Y si por aquí no ha llegado mi corazón Para alguien más Tal vez Por aquí no ha llegado mi corazón Cuando una querida Me puse a brindar Y a sentirme un poquito tomado Pensando en tus labios Me dio poder gastar Y sentí superior a cualquiera De un puño de estrellas Que quise bajar Pero al ver que ninguna cansada Me dio tanta rabia Me puse a llorar Y yo no sé lo que valga mi vida Pero yo no sé si tu amor la reciba Pero yo no sé si tu amor la reciba Pero yo no sé lo que valga mi vida Pero yo no sé si tu amor la reciba Pero yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a entregar Y yo no sé si tu amor la reciba Y yo no sé si tu amor la ruega ¿De qué sirve Tener? Y con todo este corazón, ¿de qué sirve tenerme, tenerme? Este es un amor, mami todo el rato Y no hubo nadie jamás Y tú vuelvas a mí y besando la luz Que no puedo girar Y tú eras el sol, eras la luz, el que me alucinó No puedo girar por esto y con tu traición Y te voy lejos de aquí Y no te puedes olvidar ¿De qué sirve tenerme, tenerme? Si tu luz ya perdí Y no encuentro la paz Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Mirando, mires tu suelo Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque me quieres Y estoy clamando contigo Teniendo tantas mujeres Me gusta sentir sus manos Habiendo tantas mujeres Y tú y las mujeres me traen muy loco Tú y las mujeres me van a matar Y yo para arriba Volteo muy poco Tú para abajo No sabes mirar Y hoy Amor Mujeres Amorís El dicho Caso cerrado Mujeres Amorís Mujeres Y esta Ahora ti es imposible Es vivir juntos Y pide y amor en el camino Y la suerte te mandó A mí solo nos niegué Fuiste mucho y muy feliz Pero es porque ya naciste mal Que no hay nada duro en mí Pero si yo ya sabía Que todo eso pasaría Como un día nos ve a caer Me relleva la tristeza El desgracia y mi sorpresa Mi manera de perder Pero si ya nos hicimos Tú te vas y yo a mi amor Al perderte voy ganando A ver, a ver qué cuenta Y qué te bendiga Y con todo el sentimiento La energía musical Tiene, tiene, tiene Tiene, tiene Es para no ser Tiene, tiene, tiene Tiene, tiene, tiene Y en su vida sería amor Tú eras para mí diferente Y tú serías mi amor El tiempo terminará la realidad Y yo te adoraré una eternidad Y te quiero y no puedo negarlo Si es preciso mirarlo y daré sin ti Y te lo juro Y te lo juro que no volveré Y te quiero y no puedo negarlo Y te transmitirás más amores conmigo Y yo te juro que no volveré Aunque mi alma miraba con la vida Y una vez con locura te amé Ya de mi alma estará despedida No volveré Y te lo juro por Dios y te diga Y yo te lo juro llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hacer mi vida Y yo te lo juro llorando 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 Felicidades, felicidades Ahí a todas las parejas Que se encuentran disfrutando La pista de baile Qué bonito También felicitamos ahí A la racía chiquilla Que se encuentran disfrutando La pista de baile Especial ahí También saludamos A los señores autoridades Que por acá también nos acompañan A toda la gente linda en general La lindísima noche Para todos ustedes Nosotros vamos a continuar Con más de los temas Super especiales Siempre con la energía musical De su grupo Fiesta Que les trae con mucho cariño Para todos ustedes Hoy en esta noche Para toda la gente linda De acá de Portugués Muchas felicidades Ahí para todos ustedes Vamos ahí Especial ahí Para toda la gente linda Que se encuentran ahí Disfrutando, gozando Y disfrutando La pista de baile Vamos ahí A continuar con más de los temas Para que nos siga disfrutando Algo super especial Para que nos siga bailando En la pista de baile A todos los que se encuentran ahí Visualizando a través De los amigos de Xolabag TV y Xolabag Radio Y a través de producción Y la Brava Especial algo que se encuentran ahí Disfrutando Seguimos con más de la alegría Y con más de la música Para que nos siga disfrutando Eso No hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gustó Brino por las damas Y por los amigos De los amigos a todos los que hacen ¡Esto es un cabino! ¡Esto es un cabino! ¡Tiene razón! ¡Esto es un cabino! ¡Esto es un cabino! ¡Esto es un cabino! Vivimos con más de la vida Te quedaste a ti, a tu luna de vino, no se hace un abrazo, para mis amigos, cuando no hay dinero, que no hay requerido, que sea agradecido No te voy a necesitar, ni a la que me sale, no en el corazón, no en los cantidades, de arriba y abajo, yo nunca me trajo, esa no es mi clase Desde que estoy parado, que me vienes sabiendo, de los que te vuelo, dígame que quiero, voy bien como un trago, que vino pa'l cielo, llevo su recuerdo Revisando el pasado, lo que fue deportado, el cielo quebrado, y se venga amado, muchas han tratado, no merecemos otro, para no haber llegado No le ha sentido, y mientras me hace vivo, hay que se libera, no importa el motivo, por el todo y gusto, brinda por las amas, y por los amigos Todos los amigos, que te vieron los dores, que siguen brillando, de mis corazones, viven pa' morirte, ya trae la vida, por devoluciones Desde que tanto es ático, tanto luna de vino, no tienes que ir a brazo, para mis amigos, no te voy a necesitar, no en el corazón, no en los cantidades, de arriba y abajo, yo nunca me trajo, esa no es mi clase De los que te salió, de los que te vuelo, dígame que quiero, hoy me tomo un trago, que vino pa'l cielo, llevo su recuerdo Seguimos, 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 con bases quebraditas, para que nos sigan bailando, disfrutando la pista de baile, buena energía, musical, fiesta Por ahí vamos aplaciendo, las peticiones a través de el Facebook Siempre me molestando, yo tomo señalé, me lo sigo disfrutando A la gente linda acá de Coyabá, a la gente linda de Portugués Muchas felicidades ahí a Don Tomasito Y acá si nos vamos ahí a los sagrados alimentos Vamos a mirar a los Sebas, eso, que sale así La energía musical ¿Quieres? ¡Quieres! ¡Quieres! Voy a contar en mi la estudiante de la pintura Si le mete un día que tenía a Don Icano Los chiles, los tomates y cebolla Se la reventaban en un sabroso vacilo De un chile verde, gramo y vacílano Era un cajote abusivo y abusado Enamoraba la lechuga con su amor Y un día domingo que se fueron almercano Al chile verde le corrieron avisar Cuídense chile que por ahí te estás buscando Cinco chile verde te quiere descabellar Y no le dio tiempo de brincar a la gana Y su hermano silenciado me apontó Y él gritaba a su borracho y soy muy macho Menos Cuando el chile verde disparó me dio traición Chiquitita Chiquitita Y no cruzo los riesgos y mares Sin parte abrigo ni protección De su hora norte Como un bohemio crucé la patria donde nací Buscando abrigo de Jai Consuelo Que se apiade pobre de mí Ni con mi hermano y ni el cariño de una mujer Soy un espudo tan desgraciado Que lloro a solas ni padecer El igual cielo piso naciones Para que calme ya me sufrí Ay, yo se entero, no me abasto de esta piedadita Y el volví ¡Se fue! Seguimos con más de la vida y más de alegría Para todos los que se encuentran bailando la pista y bailes ¿Dónde está la gente que está feliz y contenta con la mano arriba? Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, eh, qué bonito, qué bonito Arriba la cerveza Arriba la chilita Y que vivan las mujeres Que vivan, compadre Que vivan conmigo Uy, eso Vamos a bailar Ay, pero que cosa, que cosa, que cosa, mi compa Díselo Algo que sea perro Que toda la gente me cae mucho Que el marico con esta nación Vamos a hacer un buen corazón Vamos a bailar Oye, response, pero que cosa, que cosa, que cosa Cuertecita, cuertecita 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 Y vamos a ver Ay, pero qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa, qué cosa Con la gente de Portugués, Coyaba Eso La familia de TOL Algo que está perro, que no baila, que no venga emoción Que me he jurido como al cancion Vamos a ir con el corazón, que no te pierdas No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Dios te muere, tuya emoción No te pierdas, no te pierdas Vamos a bailar Ay, pero qué cosa cambia Candente, candente Con todos los amigos de Joyabac, tu padre Y una vuertecita a las mujeres, vuertecitas mujeres, vuertecitas, vuertecitas Vuertecita, 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 vuertecita Algo que está perro, que no a la gente tenga emoción Que vaya muy rico con esta canción Que se rima de corazón en el centro de la gente Que se le proteja todo lo que es la que te invita A la tío se rima de mucha emoción Para la noche de paso Pazito de ron, 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 las ilusiones son, son Pazito de ron, 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 las ilusiones son, son Pazito de ron, 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 las ilusiones son, son Fiesta para ustedes y para siempre Siempre Pazito de ron, 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 ron Anastasia, para señor Anastasia, para Chely Y para Roushurronel, de la Brava, por ahí presente Y nos vamos, compadre, ¿a dónde, compadre? A la chingada, compadre Pazito de ron, 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 ron Pazito de ron, ron, ron Me voy, me voy pa' la chingada Me voy, me voy pa' la chingada Y nos vamos a la chingada, compadre Fuimos, compadre El ranchito, el ranchito, el ranchito Ahí nomás Ahí nomás Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy pa' la chingada Yo ya te voy, me voy pa' la chingada ¡Un, dos, tres! 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 Un, dos, tres! ¡Un, 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 dos, tres!